¡Pluma! ¡Cumbiambeo! ¡Cumbiambeo! Dj El Chifles ¡Y ahora los webbers traen! ¡El huapango del champsico! ¡Dice! ¡Con sabor a selva! Esto es la canción del demonio del monte Para Iquitos, Tucalpa, Yurimaguas, Tarapoto, Pollo Bamba, Guacuy, Zapozoa, Bellavista y Picota Son los cuandos que te dedican a estas ricas cumbias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!